desde lejos lo que pasa es que como le da el sol no se puede ver bien pero lo que te enseñaba antes pues ha quedado así la verdad es que está curioso y si va estando el jardin yo tengo las sábanas tendidas que hace hace pueblo y aquí está tu padre ves para poner las parras atadas para que hagan sombra para el verano y aquí estaba yo ya te lo oye ya y aquí estaba yo haciendo los atádicos de leña para encender o sea que nos entretenemos ves ahí tengo los atádicos de leña para encender y no cazamos moscas no cazamos moscas con el culo porque no queremos o sea que tenemos todo el tiempo del mundo un beso mi amor